Música Bueno, Panteón Villa La Paz ya el cabildo autorizó El monto para salir a preventa y a venta Y ahorita estamos ya elaborando los documentos necesarios para publicarlos Pueden tener informes de la funeraria municipal Y a partir de este momento ya estamos en la preventa Habrá tres meses de preventa con precios accesibles Y bueno, invitamos a toda la gente que se acerque a la funeraria municipal Para que vayan escogiendo su espacio, su lote Sabemos que es algo que nadie queremos hacer en determinado momento Pero bueno, tenemos que pensar en la prevención para un futuro Y tener un patrimonio Música 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 Música